El hacer que la gente se asuste tiene más impacto que la enfermedad misma. Tenga la confianza que estamos luchando porque esta enfermedad, si entra al país, la tengamos lo más controlada. Estamos en un estado de calamidad pública ya decretado, confirmado por el Congreso de la República el día de ayer, confirma lo que nosotros hicimos y a partir de ahorita tenemos 30 días para luchar juntos para que esta enfermedad no entre y si entra no nos agarre confesados sino que nos agarre preparados para poder hacer lo que tenemos que hacer, cuidarnos, lavarnos las manos. Las personas que tengan algún síntoma de gripe, pónganse una mascarilla porfa y no anden besando al novio, la novia ni al marido para que no se pase. Tenemos que hacer cosas importantes en el país. Hoy Dios nos pone un reto y es salir de esta enfermedad. Sé que no tiene nada que ver esto con lo que les estoy diciendo, con el acto que estamos teniendo. Sé que no lo tiene, pero estoy aprovechando que están los medios aquí para mandar un mensaje de paz y de calma a todos los guatemaltecos. No nos asustemos. Los que más corren riesgos son los viejitos, así que los patojos no nos va a pasar nada. Si nos lavamos las manos, si nos bañamos, si tenemos cuidado de cuando estornudemos, taparnos con el codo, no con la mano, si podemos, si tosemos, taparnos la boca con el codo, no con la mano, seguramente la enfermedad no va a pasar de ser una gripona y tenemos una ventaja. Los lugares más calientes es en donde menos se da. Así que aquí seguramente en la democracia el calor va a servir para Alfa. Por último, quiero decirles que tengan confianza en lo que estamos haciendo, que tengan confianza y sigamos trabajando unidos. Si los guatemaltecos nos unimos, podemos cambiar la historia de este país de una vez por todas. Tengan fe en Dios, confianza en el gobierno, confianza en sus municipios y sus alcaldes, confianza en sus gobernadores y diputados, confianza en sus ministros y presidentes. Y yo sé que juntos vamos a poder hacer dentro de mil cuatrocientos tres días que estemos entregando el cargo, ver para atrás y haber visto que transformamos un país violento en un país en paz, un país inseguro en un país seguro, un país con poco acceso a la educación, a un país con acceso a educación de calidad en todo el país, un país con un sistema de salud renovado, pero sobre todo un país en donde hay oportunidades de trabajo, en donde hay empleo suficiente para todos y donde los guatemaltecos no se tengan que ir buscando otros países, porque aquí no encuentran oportunidades, sino que un país en donde encuentren las oportunidades y nos quedemos juntos a luchar por la construcción de una Guatemala diferente. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la democracia, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Aprenden en todas partes del mundo, como debimos de haberlo hecho hace muchos años, ya se está logrando. Pero esto se logra no por solo el gobierno, porque al final nosotros a duras penas somos simples facilitadores. Esto se logra gracias a la voluntad de empresarios. Quiero agradecerle profundamente a la familia Leal, quiero agradecerle profundamente a la Fundación Pais y quiero que a ellos les demos un fuerte aplauso. Pero también hay alguien que hace posible que este internet sea gratis. Hoy ya tenemos en distintos municipios 15 wifi gratis en las plazas centrales. Y en esta escuela lo tienen el señor Sergio Plaza de Wifree, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias. Gracias por lo que hoy nos permite estar conectados. Tenemos cobertura en la capital y ya en 15 municipios, incluyendo la democracia. Ocho escuelas de la democracia principian con este sistema. Hoy inauguramos uno de los ocho centros de la democracia. Esto principia a cambiar y a romper paradigmas de cómo debe ser la educación en Guatemala. Sobre todo en el nivel más importante, en el nivel de preprimaria y primaria. Y lo estamos haciendo ya. Lo arrancamos con los chepitos para todo lo que es la educación preprimaria allá en Quetzaltenango. Hoy lo estamos viendo con este sistema a nivel de primaria. Y esperaríamos seguir avanzando a los niveles de básico y diversificado. El reto es grande. El reto es inmensamente grande. Pero la reforma educativa, le dijimos el 14 de enero, principia hoy y ahora. Y efectivamente principió el 14 de enero. Llevamos 59 días trabajando en la reforma educativa. Y quiero decirles que se debe al impulso y al trabajo de un equipo en el Ministerio de Educación como nunca antes habíamos tenido. Un equipo de técnicos, de gente preparada, comprometida, encabezada por la doctora Claudia Ruiz Casasola. Muchísimas gracias, Ministra. Así es que sin más, les dejo a ustedes el chance porque me imagino que les pica la boca por hacer preguntas. ¿Alguna pregunta para el señor Presidente de la República? Bueno, y nosotros dijimos que íbamos a modificar la forma de la educación en Guatemala. Y lo hicimos y lo iniciamos con los chepitos que es el aula virtual desde la preprimaria. Tenemos ya las primeras 50 aulas y próximamente vamos a inaugurar 50 aulas aquí en Retaluleu. Y vamos a ir avanzando todos los meses hasta que logremos completar la totalidad de las aulas en el nivel preprimaria. El nivel primaria es este modelo el que tenemos que impulsar. Es el modelo de este tipo de laboratorios en donde los niños puedan trabajar, puedan resolver sus problemas, puedan a través de videos aprender a resolver los problemas. Pero además de eso, con un centro comunitario en donde con un maestro puedan llegar los niños después de clase a hacer sus deberes, a hacer sus tareas para que no queden dudas en las aulas y las dudas que hayan tenido las puedan resolver inmediatamente. Esta unión de la alcaldía municipal con la iniciativa privada, con WIFRI, con la Fundación PAIS, con la familia alial del Ingenio Magdalena, lo único que hace es facilitar todo el entorno para que esta reforma educativa vaya sobre contenidos reales, para que la educación sea digital en Guatemala y nos pongamos al nivel de lo que debimos de haber estado en el mundo hace muchísimos años. ¿Alguien más de otro medio de comunicación que quiera elaborar una pregunta? Presidente, el sector privado ha mostrado bastante interés en unirse a su plan de trabajo. Huawei hizo una donación, ya se ha tenido varias pláticas con el sector privado para unificarse a los planes de gobierno, tanto en educación como en otros sectores que usted ha impulsado. Bueno, pues sí, no, la verdad que lo dijimos el 14 y si nos unimos, miren lo que puede pasar. Hoy todos han de haber visto que recibieron los que tienen tivo un mensaje ayer a las 9.54 de la mañana pidiendo a todo el mundo el recordatorio que nos lavemos las manos para que podamos tener. Ayer 9 millones de personas recibieron, 9 millones de teléfonos recibieron un mensaje a las 9.54 recordándoles que para prevenir la enfermedad hay que lavarse las manos y hay una serie de consejos. Hoy, eso lo hizo ayer Tigo, hoy claro, arranca la campaña también, que no le cuesta absolutamente nada al gobierno. La gente lo está haciendo porque están comprometidos con que tenemos que unir a los guatemaltecos para salir adelante, no solo de la crisis del coronavirus, sino sacar adelante la paz, el progreso, el desarrollo, la oportunidad de empleo, la generación de salud, la posibilidad de tener un país con mayor seguridad. Y nos estamos uniendo. Yo quiero agradecer a la iniciativa privada que no está privada de iniciativa y que ha ayudado a que podamos hacer una realidad la transformación de muchos planes. Y vamos a salir de la crisis en la que estamos ahorita. Vamos a enfrentar la enfermedad. Ahorita a estas alturas son las 10 y cuarto de la mañana. No tenemos ni un caso sospechoso, no tenemos ni un caso coronavirus. Somos de los pocos países que nos hemos librado. Y nos hemos librado porque tenemos fe. Tenemos fe y estamos unidos. Y vamos a hacer que las cosas cambien en el país. Y enfrentaremos cuando entren con el mismo positivismo que estamos enfrentando ahorita la prevención, enfrentaremos la enfermedad con igual, con mucho positivismo, con mucho deseo de enfrentar la enfermedad y salir adelante. Pero si nos unimos yo estoy seguro que podemos cambiar las cosas. Nosotros vamos a ir partiendo porque tengo que estar ahorita a las 11 de la mañana en un acto en Guatemala en donde vamos a ir a apoyar los centros para los menores de edad en conflicto con la ley penal porque queremos reincorporarlos a la vida productiva, queremos que dejen las pandillas porque queremos hacer bien las cosas. Vamos a estar en un acto con la señora fiscal general de la nación y vamos a ir a un centro de integración, de atención integral para los niños y jóvenes en problemas con la ley para que podamos lograr su recuperación y su rehabilitación. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias señor presidente. Gracias a los funcionarios, a los representantes del sector privado, a todos los que nos acompañaron el día de hoy.